Bomberos Voluntarios atendió el llamado de la comunidad donde se registró un caso de urgencias. Se movilizaron para rescatar un menor que le había quedado atrapada a su cabeza en la reja. En cuestión de minutos, el organismo de socorro logró romper la infraestructura metálica. El menor se encuentra estable y sin ninguna afectación en su salud. Sobre el puente Guillermo Gaviria se registró un accidente de tránsito donde una pareja que se movilizaba en motocicleta, al parecer por esquivar un hueco, pierde el control del vehículo y cae en sobre la carretera. La pareja fue atendida por paramédicos y trasladada a un centro asistencial de la ciudad donde se encuentran estables de salud. La quema inapropiada sigue siendo preocupante ya que puede generar un impacto ambiental incontrolable. Estas imágenes fueron captadas desde el Estadio Daniel Villazapata donde se observa esta llamarada, la cual afectó una parte de la vegetación. Las unidades bomberiles reiteran la invitación para que eviten este tipo de acciones, ya que la imprudencia puede ocasionar daños irreparables al medio ambiente.